Buenas tardes, soy Ana Karina Alvarado y continuando con las clases de dermatología hablaremos de probablemente una de las más preguntadas en exámenes tanto de residentado médico como de NAM como de salud que es el tema de micosis cutáneas, una patología muy muy frecuente en nuestro medio y que conviene tener muy en cuenta no sólo para los dermatólogos sino también para los médicos en generales para poder pues saber los manejos y cuando derivar al dermatólogo de repente y para fijar conceptos que claramente pueden ser preguntados en el examen y que podrían marcar la diferencia a la hora de ingresar a determinado lugar. Empezaremos con la clasificación de las micosis, las micosis pueden ser micosis superficiales que son aquellas que van a comprometer la capa externa del epidermis o pelos o uñas, bien pueden ser no inflamatorias como la pipidesis versicolor o las piedras o bien pueden ser inflamatorias como las tiñas o las candidiasis. Otro tipo de micosis vienen a ser las micosis profundas que ya van a comprometer más allá del epidermis es decir que llegan a la dermis, al tejido celular subcutáneo, a las fascias, al músculo. Dentro de estas tenemos a la esporotricosis, a la cromoblastomicosis, a los mesitomas, a las paroxidoidomicosis. Y ya más alejado porque ya no es tanto un campo de dermatología tenemos a las micosis sistémicas que incluye afección de órganos internos y diseminación hematógena. En cuanto a la clasificación de los hongos, sobre todo conviene distinguir el grupo de hongos filamentosos o levaduras. Y bueno, también está por aquí el grupo de los hongos dimorfos, pero sobre todo con los dos primeros es con lo que vamos a trabajar en dermatología. Dentro de estos hongos filamentosos tenemos a las denominadas dermatopitosis. Dentro de ellas tenemos al género microsporum, al género trichofitum y al género epidermofitum. Teniendo en cuenta que este trichofitum va a afectar piel, pelos y hongos. Y estos van a, estos tres tipos de hongo van a parasitar la queratina. Dado que estos van a producir queratinazas que permiten su invención más fácil a la piel. Dentro de las dermatofitosis encontramos según el agente que sea el parásito de este hongo, vamos a dividirlas en hongos antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. Estos antropofílicos van a ser aquellos que están adaptados al parasitismo del hombre. El más importante, el trichofitum rubro. Y van a producir una enfermedad leve, crónica, no inflamatoria. En el caso de hongo zoofílicos, cuyo parasitismo está adaptado a animales, y es decir que nos contagiamos de los animales y no de las personas como los antropofílicos, principalmente encontramos al microscopio, por un cálice, y la clínica si va a ser una clínica más florida, más aguda, con inflamación intensa y producción de pústulas y vesículas. Y por último tenemos a los hongos geofílicos en donde la tierra es el sustrato básico, mediante el cual nos contagiamos de ellos, que van a producir una inflamación moderada. Entonces, las dermatofitosis, según lo que afecten, pueden ser epidermomicosis, es decir que afectan la epidermis queratinizada. Aquí está pues el grupo de la tiña facial, la corpóris, la cruris, la manum, la pedis. Por otro lado tenemos a las onicomicosis, donde está la tiña unguial, porque esta va a afectar exclusivamente al aparato unguial. Y por último las tricomicosis, en donde lo que se va a afectar es el pelo y el colículo piloso. Aquí pues va a estar el endroma de Mayoshi, la tiña de la cabeza o la tiña de la barba. Empezamos por la tiña que probablemente nos dé más problemas en dermatología pediátrica y que conviene conocer un poquito más. Es la tiña capitis, que es una enfermedad casi casi exclusiva del grupo pediátrico. Niños de 3 a 7 años con frecuencia la pueden presentar. Y es que a diferencia de los niños, los adultos, como tienen un sebo que produce ácidos grasos conquistáticos, pues no van a hacer la enfermedad en caso se contagien, a diferencia de los niños que sí con frecuencia hacen la enfermedad. En cuanto a los agentes, hay variedad en la información que se encuentra en la literatura. Debido a que la tiña capitis, se dice que el principal productor de esta patología es el microcorum canis, cuyo tipo de infección es ectotris, es decir, por fuera del pelo. Y en segundo lugar, recién encontraríamos al trichopiton tonsuras, cuya infección es endotris, dentro del pelo. Pero hago la sanidad de acá, de que en Norteamérica, el principal agente es el trichopiton tonsuras. En cambio, en Sudamérica, y es decir, en nuestro país, el principal agente que va a producir tiña capitis va a ser el microcorum canis. La clínica es muy típica, conviene resaltar, conviene tener en cuenta ciertos signos que nos van a ayudar a dar con el diagnóstico rápidamente. Y es que las piñas, por lo general, van a producir una alopecia, que puede no acompañarse de un eritema en la zona de la alopecia, y que nos va a, además, asociar presencia de escamas, inclusive en algunos casos se ven en póstulas. Y más aún, es casi típico que ya cuando son tiñas inflamatorias, presentan pues los pacientes una nifadenopatía asociada. Entonces, conviene recordar los signos tipo alopecia, tipo escamas, para saber reconocer rápidamente que un paciente pediátrico está presentando una tiña de cuero cabellón. Dentro de las tiñas tenemos en primer lugar a las no inflamatorias, como a la microspórica, que se describe que pueden ser placas únicas, con una escamación muy fina, que es muy contagiosa, y cuyos pelos se van a romper cerca a la superficie. Por otro lado, tenemos a la tiña tricofítica, que es la producida por el techo de filtro en tóxoras, en donde, a diferencia de la anterior, las placas suelen ser placas múltiples, placas pequeñas, y los pelos no se van a romper a una distancia de la superficie, sino que van a romperse al ras de la superficie, de tal manera que lo que vamos a observar son, dijimos, puntos negros. Por otro lado, tenemos a las tiñas inflamatorias, que son aquellas que, por lo general, van a dejar cicatriz de no ser adecuadamente tratadas, van a dejar una cicatriz alopecia. Entonces, ya el paciente va a perder por completo el cabello, si es que no actúmes con rapidez. Tenemos el tirión de celso, que es una reacción de hipersensibilidad al hongo, que va a ser muy dolorosa, y que vamos a reconocer por el característico signo de la espumadera, que es que a través del polículo piloso se va a drenar el contenido purulento, que se está produciendo por esta enfermedad. La tiña fábrica, es otro subtipo que prácticamente no es visto en nuestro continente, y por otro lado, los granulomas dermatofílicos. El diagnóstico se realiza con el frotis directo, es decir, la visualización de los hongos mediante la adición de KOH, y también, pues, el cultivo, teniendo en cuenta que el cultivo va a demorar por lo menos un mes para hacer el resultado. Y, ojo, el tratamiento de la tiña y papitis nunca va a ser un tratamiento tópico, porque no va a hacer efecto. El tratamiento siempre es sistémico. Al día de hoy, la FDA, el único tratamiento que ha aprobado para la tiña y papitis, es la grisio pulvina. Entonces, hay que recordar que, antes que nada, nuestra primera elección debería ser este fármaco. Otros fármacos utilizados van a ser, pues, la terminofina y el draconazol, que si bien no tienen una indicación aprobada para la tiña y papitis, de igual forma, se han probado su uso en esta enfermedad con buenos resultados. Ahora, en el caso de las tiñas inflamatorias, justamente para evitar que lleguemos a esa alopecia cicatricial, lo que se adiciona, además del tratamiento antinicótico sistémico, siempre es un tratamiento con corticoides orales, que de alguna manera va a ayudar a desinflamar, y a tener un mejor resultado y una mejor resolución del cuadro del paciente. Aquí hay algunas imágenes con algunos parches alopecicos, que de alguna manera se disponen en un patrón reticular, con escasas escamas, zonas de eritema, correspondientes a una piñecapitis. Aquí también hay algunas zonas postrosas, algunas pústulas, de igual forma, el ganglio o la linfadenopatía asociada, que es común ver en pacientes criatricos. Ahora, hablaremos de la tiña facial y corpóris, que son muy parecidas, en cuanto a agente, en cuanto a clínica. En la epidemiología, de igual forma, los niños son los pacientes más afectados. Y la patogenia es la transmisión por contacto directo. Los agentes, aquí el principal productor, va a ser el micrófono, un canes. Y la clínica es muy típica. Son lesiones tipo placas anulares, con un borde más activo que el centro. También se les denomina placas circinadas. El diagnóstico se va a realizar con el KOH, que permite el frotis y con los cultivos. Y el tratamiento de esta tiña, que no es de pelo, sino que es de piel, es un tratamiento tópico. Aquí se puede utilizar, sí, los inmunosólicos, la termina fina, o inclusive el ciclopirox, con tiempos que más o menos fluctúan por el mes, siempre. Pero también se puede hacer uso del tratamiento oral, si es que la lesión no es única. Si las lesiones son varias, no conviene hacer el tratamiento tópico. Si las lesiones son refractarias del tratamiento tópico, también se puede hacer uso del tratamiento oral, con antimicóticos tipo termina fina, tipo frucos de sol, tipo hidraconazol. Aquí, la lesión típica de la tiña. Una placa, heredementosa, con un borde más activo que el centro, que es redondeada, que es bien definida, y que causa prurito. Y aquí hay una paciente con lesiones diseminadas, en las que sí convendría hacer uso de un tratamiento sistémico más que propio. De igual forma, esta placa, con un borde más activo, de tipo circinada, correspondiente a la tiña corpuesa. La tiña cruris, se discute aparte, porque la predisposición, tiene distintos factores, y en este caso, es frecuente verla en hombres, no tanto en niños. ¿Y qué ocurre? Que los hombres, con la presencia de la bolsa escrotal, que de alguna manera actúa como un oclusivo, van a presentar humedad con frecuencia, en la india, de tal manera que crece, pues este hongo, y produce la patología. Otros pacientes predispuestos, a hacer esta patología, pueden ser, muy frecuentemente, los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, y sobre todo, aquellos pacientes que, concomitantemente, están presentando, una tiña infeliz. Entonces, por transmisión, cuando uno se viste, en ropa con ropa, desde abajo, hacia arriba, jala, o alza, el pantalón, también puede autocontagiarse. En cuanto a los agentes, el trichopito en rubro, es el más aislado, y la clínica, en este caso, son placas, el temato de escamateos, no ultraoriginosas, también con bordes definidos, y más activos, y que pueden presentar, vesículas en estos bordes. El diagnóstico, es con la realización, de frotis con coaxiocultivos, y conviene hacer la diferenciación, por ejemplo, con un distrasmo, que con la lámpara de Wood, va a dar una fluorescencia, de ropa-corral, en cambio, la tiña, no va a dar ningún tipo, de fluorescencia. Otro diagnóstico, con el que conviene, hacer la diferenciación, es con el intérprego, canidiásico, producido obviamente, por la cánida, y es que, en este intérprego, lo que solemos ver, es una fisuración, al centro de la lesión, y típicamente, lesiones satélite, las cuales no van a ser vistas, en una tiña cruz. Otro diagnóstico, a tener en cuenta, para evitar, la diferenciación, es la psoriasis invertida, que es una psoriasis, que se va a presentar, con sensiones de pliegues, y que justamente, no va a presentar, muchas escamas, porque la sudación, es tal, que va a desprender, esas escamas, más no el componente, elitematoso, de estas lesiones. El tratamiento, si, es muy parecido, al de la tiña capóris. Por ejemplo, lo que vemos acá, ¿no? un borde más blanca, elitematosa, con el borde más activo, y en este caso, es bilateral, y es que es muy frecuente, verla, de forma bilateral, de igual forma, aquí, el borde más activo. En el caso de la tiña capóris, se presenta en los adultos, en regiones tropicales, donde sudan mucho, y la patogenia, se relaciona, por ejemplo, con la ocupación, en los atletas, es muy frecuente verla, porque, van a usar, con frecuencia, zapatillas, que van a provocar, que haya mucha sudoración, en pies, que se cree, de alguna manera, un caldo medio, adecuado, para que crezcan, estos son, depende también mucho, del calzado, depende también de, se presenta con frecuencia, en pacientes, que suelen hacer uso, muy frecuentemente, de las piscinas, de las entornedad, y en la gente, el rechocito rubro, es el que más se describe, de este tipo de piña, vamos a encontrar, tres formas, en primer lugar, es la que es más fastidiosa, porque pica mucho, es la forma, disidrótica, o eczematosa, que es la forma aguda, en donde vamos a ver, vesículas, sobre una base eritematosa, y al romperse, van a dejar un área, desnudada, con una sensación, de quemadura, y con frecuencia, tiende a pasar, el límite, de la planta del pie, ok, y pica mucho, la intertriginosa, o la que conocemos, como pie de teleta, es una forma, subaguda, que puede presentar, maceración, fisuración, y descamación, de los espacios interdigitales, y sobre todo, los espacios interdigitales, más afectados, van a ser el tercero, y el cuarto, y el último subtipo, que es la tiña pedis, seca, o hiperkeratótica, o tiña emocasina, que ya es una forma crónica, que en verdad, no suele picar, y lo que más bien vemos, es una placa irregular, eritematodescaumativa, con un grosado, el diagnóstico, como se realiza el diagnóstico, de las otras tiñas, y el tratamiento, generalmente, para las formas agudas, podemos utilizar, tratamiento tópico, y para las crónicas, como ya son formas, que han tenido, un buen tiempo establecidas, conviene ser uso, entonces, de fármacos, por día oral, aquí los distintos, tipos de tiña, a la mano derecha, en la del pie de treta, aquí al medio, la deshidrótica, y aquí la hiperkeratótica, o homocasina, la tiña manum, es frecuente, verla en varones, debido a su ocupación, sobre todo, y en la gente, también es el dicho, feto en rubro, en cuanto a la clínica, muy parecida a la tiña pelis, va a haber presencia de vesículas, sobre una base eritematosa, si es una maguda, y si es una forma crónica, también la hiperkeratosis, o la sintuación de pliegues, pueden ser vistas, el diagnóstico, como el tratamiento, es parecido a las formas anteriores, y es aquí, donde la vemos, donde hay afectación notable, de la mano, la tiña de la barba, es otro tipo de tiña, que afecta, folículos pilosos, en este caso, de la cara y cuello, de los adultos, y cuyo agente, en este caso, es el trichofito, o mentagrofites, la clínica, también es muy parecida, no hay algo, específico, de esta enfermedad, pero si conviene, describir, que son, vesículas, o no, los que van a exudar, a través de los orificios, foliculares, y esta tiña, al ser una tiña, que afecta pelo, al igual, que la tiña de capitis, el tratamiento, sí o sí, debe ser sistémico, aquí está, la lesión, eritematosa, descamativa, que corresponde, a una tiña barbara, la zonicomicosis, probablemente, sea el problema, cuando el que, día a día, se tiene que topar, un dermatólogo, debido a que, es una patología, muy frecuente, y también, no es que sea difícil, de arreglar, pero, si el paciente, no sigue adecuadamente, los pasos, así que, se hace difícil, el manejo, y la cura completa, del paciente, entonces, la zonicomicosis, lo más frecuente, es en el adulto, aunque no debe sorprendernos, que la seguimos, también, en los niños, que por lo general, por el contacto, con un adulto, adquieren esta patología, la patogenia, incluye, muchos factores de riesgo, podemos tener, los trastornos circulatorios, con insuficiencia arterial o venosa, los metabólicos, porcentes diabéticos, lesiones traumáticas, que hacen, que se genere un medio, donde pueda crecer fácilmente, el hongo, el calor, la humedad, la presencia de inmunosupresión, típicamente, el paciente, con ley y anche, va a presentar, anicomicosis, de casi todas las uñas, de los pies, y los agentes, más frecuentemente aislados, son, de todas maneras, y esto es una de las cosas, que hay que recordar, sí o sí, son los dermatopitos, que en un 90%, van a constituir, la gente carusal, de las hemicomicosis, y dentro de estos, el trichofito rubro, es el más frecuente, dentro de la clínica, vamos a encontrar, cuatro subtipos, que se describen muy bien, la más frecuente, que es el subtipo, distal, distal y lateral, y esta, generalmente, se asocia, a la presencia, concomitante, del paciente, de una tímida, mano, o de un mequillofelis, otros subtipos, micosis en pies, lo primero, que nosotros pensamos, es que la gente causal, son los dermatoclitos, sin embargo, cuando, vemos, que la dicomicosis, se presenta en la mano, antes que pensar, en los dermatoclitos, hay que pensar, en nevalguras, que son los cármenes, más frecuentemente, aislados, en, en, onicomicosis, de uñas, de manos, que tienen, por ejemplo, una, onicomicosis, distal, lateral, es la que presentamos, en esta imagen, y una, con, leuconiquia, o, con superficie blanca, que es la que presentamos, en esta otra imagen, bueno, en lo que respecta, al diagnóstico, de la zonicomicosis, tenemos que, es posible realizar, un frutis, y que, en el cual, tenemos que, analizar, la presencia, de los dermatoclitos, o, de las levaduras, para eso, este frutis, lo que hacemos es, la, raspar, por ejemplo, las, las escamas, de las uñas, o la, y lo que se, obtenga de esto, se opone, sobre una lámina, por objeto, en la cual, se va a colocar, la sustancia, el KOH, que va a permitir, destruir la queratina, que pudiera haber, para de tal manera, poder apreciar, con más facilidad, esta, la presencia, tanto de las, levaduras, como de los dermatoclitos, entonces, esta es una modalidad, denominada, el examen directo, pero la otra modalidad, que es, probablemente, la mejor, porque es la que, nos determina, exactamente, inclusive, frente a que, sepa estamos, es el cultivo, pero recordar, que el cultivo, tiende a demorar, por lo menos, 21 a 30 días, para que pueda crecer, y se pueda tipificar, adecuadamente, el hongo, de alguna manera, el KOH, es una herramienta, más, práctica, porque, de, en menos de un día, nos permite saber, si efectivamente, estamos frente, a un, un hongo, en el paciente, pero que este sea negativo, no significa, que el paciente, no tenga presencia, de hongos, en sus uñas, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, puede ser tópico, pero en casos, excepcionales, llámese, o por ejemplo, cuando se afecta, una o dos uñas máximo, cuando la matriz, está libre, no está tomada, o cuando se trata, de pacientes ancianos, con comorbilidades, en los cuales, no queremos, pues, darles más, tratamientos, que puedan, lesionar, su hígado, por ejemplo, o que puedan hacer, alguna reacción, debido al uso, concomitante, con sus otros medicamentos, en ellos, una opción, es el ciclobilox, todos los días, en la uña, por lo menos, 3 a 6 meses, pero, de igual forma, hay que tener en cuenta, que el tratamiento, es al día de hoy, y sigue siendo, el más eficaz, sobre todo, la terbina fina, y el hidragonozol, para el caso, de los dermatofitos, la elección, es la terbina fina, se da a una dosis, de 200 miligramos, cada 24 horas, vía oral, y si estamos, en lesiones, en hongos, en manos, el tratamiento promedio, dura 6 semanas, y si estamos, en lesiones, en piezas, el tratamiento promedio, dura 12 semanas, si estamos, frente a levaduras, de tipo cándida, sobre todo, el hidragonozol, es la mejor opción, frente al fluconozol, sobre todo, porque, los patrones, de fluconozol, de resistencia, de fluconozol, han aumentado, con los últimos años, entonces, en el caso, del hidragonozol, se disponen, de dos modalidades, de tratamiento, la modalidad continua, que es la, una de las, que se usa, en los que se da, 200 miligramos, cada 24 horas, o 100 miligramos, cada 12 horas, todos los días, de igual forma, al mismo tiempo, que, en la termina fina, mando 6 semanas, pies 12 semanas, y impulsos, porque probablemente, la forma, si es más, más práctica, y de alguna manera, la más efectiva, es la ministra de impulsos, en las que se van a dar, 200 miligramos, cada 12 horas, por una semana, esto se hace así, la primera semana, y en las 3 semanas siguientes, se descansa, y luego, se vuelve a repetir el ciclo, por dos veces más, en el caso de los pies, y en el caso de las manos, solamente se hace esto, por dos meses, y si en caso, se usara fluconazol, por no disponer, de nitraconazol, de repente, se da en tratamiento, 150 miligramos, en una dosis semanal, pero aquí, el tratamiento, se hizo un poco más largo, hay literaturas, que refieren en pies 6 meses, otras 8, otras 10, y otras que refieren en manos, igual forman 3, 4, 5 meses, generalmente, los tratamientos aquí, sí son más largos, recordar pues, que la terbinafina, y el litraconazol, van a estar actuando, en nuestro organismo, el doble del tiempo, que lo hacemos ingerido, es decir, si lo hacemos ingerido, 3 meses, el efecto, vamos a tenerlo, en verdad, por 6 meses, en cambio, el efecto es, solamente por el tiempo, en el que lo tomamos, y esto va de la mano, con la cantidad, el tiempo que demora, en crecer nuestras uñas, sea la de la mano, o sea la de los pies, otras infecciones, por levaduras, en este caso, tenemos, a la pitiriasis versicolor, que es una enfermedad, que se presenta, sobre todo en adultos, y en la patogenia, lo que va a intervenir, o lo que viene a tallar, aquí bastante, es el tema, de la humedad, de la zona, en donde se produce, la lesión típica, que justamente, suele coincidir, con zonas de, hipersecreción sebácea, dentro de los agentes, el agente, que lo produce, es un hongo dimorfo, que es una, levadura comensal, que es el pitirosporum ovale, es decir, que normalmente, está en nuestra piel, pero que por, uno u otro motivo, se va a tornar, en la forma patógena, que es, la malasiocia furfur, entonces, dentro de la clínica, tenemos que hay, máculas, o bien hipercrómicas, o bien hipocrómicas, según el color de la piel, del paciente, por lo general, es decir, si es un paciente, de té oscura, las máculas, suelen ser hipocrómicas, por el contrario, si es un paciente, de té clara, las máculas, tienen a ser hipercrómicas, algo eritematosas, inclusive, que estas lesiones, van a descamar al rascado, son lesiones, con una escamación, muy fina, y la ubicación preferente, va a ser en región, centro torácica, y en la espalda, en región interescapular, sobre todo, en cuanto al diagnóstico, el frotis, con uso de KOH, va a permitir, la visualización, del hongo, en estructuras, que clásicamente, se conocen, como en espagueti, y albóndigas, y si usáramos, la lámpara de Butch, la fluorescencia, se torna amarillo-naranja, en cuanto al tratamiento, tópico, suele ser suficiente, con imidazólicos, un mes, o veces, tres semanas, está bien, y solo en el caso, de pacientes inmunodeprimidos, se podría hacer uso, de la terapia oral, pero basta, con el uso tópico, aquí, como les decía, las lesiones, es un paciente, con una test, un tanto oscura, en donde las lesiones, se ven como, blancas, algo hipocrómicas, pero que si, si apreciamos bien, en verdad, tienen una, fina descalmación, en su superficie, y que pues, se está ubicando, en área, de persecución sebácea, en cambio, en esta parte, en esta foto, lo que vemos, es un paciente, de test clara, en donde las lesiones, tienen que ser pigmentadas, inclusive, alboritematosas, amarillentas, y se le llama, versicolor, por la diversidad, de color, que puede presentar, el paciente, y este es un frotis, en donde se ven, al hongo, con las características, figuras de albóndiga, y espagueti, otra levadura, muy frecuente, que afecta a la piel, es la cándida, la epidemiología, es variada, la patogenia, se suele relacionar, con la inmunosupresión, es muy típico, que pacientes, inmunosupremidos, por ejemplo, los pacientes con VIH, suelen infectarse, por cándida, otros factores, que predisponen, a la infección, es la presencia, de zonas de oclusión, el uso de, antibacteria, desmedida, o el embarazo, en donde hay una, inmunosupresión, fisiológica, entonces, el agente, es la cándida, el Biccans, la clínica, es variada, si, lo que se produce, es el intértrigo, lo que vamos a ver, es una placa, eritematosa, en pliegos cutáneos, que típicamente, que tiene, en su fondo, o al medio, de la lesión, una fisura, un tanto dolorosa, y sobre todo, lo que, nos pueden preguntar, o lo que, nos va a permitir, hacer el diagnóstico, más fácilmente, frente a la duda, es la presencia, de lesiones satélites, que son lesiones, más pequeñas, que la lesión principal, del intértrigo, que se van a encontrar, pues cercanas, a la lesión principal, si afecta mucosa, lo que vemos, es el muguedo oral, que son placas, blancresinas, que cuando desprenden, cuando al raspado, van a dejar una zona, de base eritematosa, si la afectación, es un guial, lo que vemos, frecuentemente, es perionisis, y la afectación, es proximal, el diagnóstico, de igual forma, con KOH, y el cultivo, y el tratamiento, hay que evitar, los desencadenantes, que es, un adecuado uso de antibióticos, hay que evitar, la humedad, y el tratamiento tópico, suele basar, muchas veces, y si, por ejemplo, es, necesitamos hacer uso, de algún tratamiento sistémico, el hidroconosol, es una buena opción, aquí, el intértrigo, candidiásico, en donde, se ve, pues esta placa, eritematosa, algo exudativa, con una zona, de fisuración, al medio, y con esas lesiones satélites, que son típicas, de la infección, por cándida, la afectación, munguial, en donde vemos, la perionisis típica, que se produce por cándida, y el mogueta, estas lesiones, de tipo placa, blanquecinas, gracias, gracias,